A partir de las documentaciones y las declaraciones vertidas, puestas a mi disposición, coincido con la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que traslada el expediente de antepuicio al Congreso de la República y que en su parte conducente señala lo siguiente. Esta Corte advierte que los hechos denunciados no son escurios, políticos ni legítimos. Y además, esta Corte agrega que las consideraciones precedentes le permiten arribar a la conclusión de que en el presente caso la pesquisa es viable. Señor Secretario, señores comisionados, el pueblo de Guatemala está esperando una respuesta. Yo no veo necesidad para que la Comisión Pesquisadora invierta más tiempo en las presentes pesquisas. Hemos escuchado las partes, hemos recabado la información correspondiente y por tanto, como comisionado, entrego la información, las declaraciones que en el ejercicio de mi función fueron puestas a mi disposición para que se proceda inmediatamente a elaborar y enviar al Pleno del Congreso de la República el informe circunstanciado, quien será el órgano competente para decidir si se debe de declarar o no con lugar el anteoicio. Gracias secretario, gracias comisionados y procedo a entregarle a la Secretaría el memorial y la copia de toda la documentación que yo he recabado.